La voz romántica Y siempre con los hachas elegantes del Perú A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mi pueblo Hay una plantita que se llama Coyacoyá Hay una plantita que se llama Coyacoyá Si tú no me quieres paisanito Si tú no me quieres moñito Hay una bebida, te voy a dar Coyacoyá Hay una cerveza, voy a dar Coyacoyá Si no me quieres a las buenas, a las malas será En una cerveza te voy a dar Coyacoyá Paisanito lindo Y vamos a brindar por estos hermosos éxitos de estas canciones Que siguen llegando a más corazones Así con sentimiento, Maite Para tu gente bonita A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mi pueblo Hay una plantita que se llama Coyacoyá Hay una plantita que se llama Coyacoyá Si tú no me quieres moñito Si tú no me quieres sandinito En una bebida, te voy a dar Coyacoyá En una cerveza, te voy a dar Coyacoyá Ay, artita mía, ¿por qué suenas triste? Sabiendo que en tus cuerdas llevas todas mis penas Ay, artita mía, ¿por qué suenas triste? Sabiendo que en tus cuerdas llevas todas mis penas Y es el arpa Del orgullo De Mo Walter Capecchi Dale, Walter, dale Ese toquecito Y siempre, siempre Inmobiliaria Ángel Champi Vamos, Edith Huancollo Baila que baila Goza que goza Con gusto, con ganas Vale duro, vale duro, vale duro Así, así Moisés Pallehuanca Vamos Gisela Caguapasa Con alegría Así se baila En todo el sur de Perú Sí señor Sí señor Ese pasito Bien movidito De costadito Con Maite Maite Sánchez Del Perú Del Perú ¡Gracias!